Los pobres del mundo son los predilectos del Señor. No en vano la mayor parte de la vida pública de Jesucristo transcurrió entre enfermos y moribundos, y es que la fragilidad, la enfermedad y la muerte nos alcanzan a todos. El propio Jesucristo sufrió y murió en la cruz, haciendo su y hasta el extremo la condición humana, y aún incluso resucitado, mantuvo palpables las heridas de su cuerpo, para seguir acompañando al hombre en su dolor. Jesucristo conoce nuestra fragilidad y a través de su Iglesia quiere consolarnos en las horas más difíciles, para transformar el sufrimiento en una puerta hacia la verdadera sanación. Te invito hoy a conocer el Sagramento de la Unción de Enfermos, a través de varias historias y de quienes nos ayudan a interpretarlas, Monseñor José Ignacio Munilla y el profesor Ángel Barahona. Vivimos en un mundo muy curioso, porque la confianza que tenemos en el poder de la técnica y de la ciencia nos hace pensar que la muerte es un mero accidente. Entonces, al pensar que la medicina viene a solucionarnos el problema y haberla convertido en un ídolo que repara el accidente o el error, hemos convertido esto en una nueva religión. Y eso nos permite vivir de espaldas a la muerte, pensando que tiene solución. El problema es que no la tiene. El problema es que inventemos lo que inventemos, entonces va a ser complicado mirar para otro lado, porque en el fondo siempre se nos sobrepone. Todo lo demás es incertidumbre, y el día y la hora también. Pero que nos morimos, eso es fijo, lo vemos en los otros. A veces surgen miedos en nuestro interior, diciendo, bueno, no ha venido nadie de la otra vida y a contarme lo que en ella pueda acontecer, y estamos llenos de miedos. ¿Acaso no ha venido a nosotros Jesucristo, el enviado del Padre, para darnos la esperanza de la vida eterna? Sí. Inés, mira, el informe que le pediste. Muy bien, me lo dejas en la mesa y el fin de semana lo reviso, ¿vale? Vale. Y le dices a Marta que me llame en dos horas. En dos horas, que se le olvida, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Hola. Oye, lo siento, yo también no estoy hasta arriba. Ya ves cómo es esto. Además, seguro que tú puedes hacerlo. Ahora tengo que dejarte, ¿vale? Que tiene que ser rojo. ¿Inés Álvarez? Sí, sí, yo. Pasé. ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡No, señor! ¡No! 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 Claro, 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 ¿cómo no? Lo que haga falta. Pero tienes síntomas, yo te veo bien. Me fatigo mucho. Me ahogo, me mareo, es que doy dos pasos y me tengo que parar. ¿Quieres que te lleve a casa? No, no, ahora estoy bien, tranquilo. Tú sigue trabajando, pero vendrás el jueves, a las nueve, a casa. Claro, claro que sí. Pero yo ahora te acerco. No, 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 tranquilo, estoy bien. Tú sigue con lo tuyo, sigue trabajando. Lo que he visto tiene muy buena pinta. ¿Qué es? Es una obra nueva, se llama Sin miedo a morir. Vaya, pues ya me dirás qué es eso, porque yo estoy muerta de miedo. Inés, Inés, voy a rezar un montón por ti, ¿vale? Llámame si necesitas cualquier otra cosa, ¿sí? Gracias, Rafa. Anda, ve. Cuando tú tienes que rellenar el tiempo llenándolo de trabajo, de acción, de estrés, de divertimento, es porque el tiempo te mata. Porque si te paras, te recuerda lo que nos recuerdan los filósofos estencialistas, que te mueres. Y no podemos afrontarlo. Entonces, tenemos que vivir una permanente alienación. Y eso es lo que le pasa a Inés. El trabajo llena su vida, le da aquello que le da el ser, que es el reconocimiento de los demás, el dinero, la posición social, la profesionalidad, llevada al éxtasis, etc., hasta que de repente entra en la realidad sin querer, que es la realidad universal que a todos nos envuelve. El mundo podrá ser relativista a todo lo que le dé la gana, pero el sufrimiento es lo que nos hace universales, ¿no? Inés tiene el corazón que tenemos nosotros. Siempre que aparece un sufrimiento, nos acordamos de Dios. Pero Dios es tan grande que no lo tiene en cuenta, sino que aprovecha la ocasión para volver a mostrarnos su amor. ¿Acaso el sufrimiento sea necesario para que elevemos la mirada? ¿Acaso necesitamos de ese dolor, de ese sufrimiento, para elevar nuestros ojos a Dios y clamar al que es nuestro Padre y al que nos llama a una felicidad eterna? No estará la respuesta en las campanas, en las agujas, en la fe, en lo que yo de pequeño he recibido, etc., pero es una pregunta miedosa en el fondo. Es el intento de que Dios sea ese solucionador de todos los males y de que me dé la respuesta mágica a la pregunta terrible, ¿no? Cuando yo pensaba que eso no podía entrar en mis planes porque me consideraba, el hombre de hoy se consideraba un dios, por lo tanto controla la vida y la muerte, ¿no? Pero resulta que ya no controla la muerte y entonces, pum, se ve sobrecogida por esa pregunta que la tambalea y la hace caer en la tentación de a ver si está en la iglesia en la respuesta. Cuando entra dentro, no encuentra la solución. De repente suena el teléfono y otra vez le reclama el pensar que es imprescindible en su trabajo y sigue la rueda, pero la enfermedad vuelve a imponérsele de alguna manera. La historia de Inés y su hermano Rafael es también la de muchas personas que hoy viven su enfermedad o su cercanía con la muerte y son capaces de ofrecernos su testimonio. Todo empezó hace unos cinco años cuando yo empecé a ponerme muy malita y estaba de hospital en hospital y no daban con lo que tenía. Mi organismo recibe como una amenaza, por así decirlo, el alimento y entre eso y que hay cierta parálisis y que cualquier cosa, siento dolor con cualquier ingesta, pues imposibilita la forma de nutrirme de una forma normal. Llegué a tener unos valores que eran casi incompatibles con la vida. Estaba conectado a una máquina todo el rato, básicamente. Pues yo tengo 75 años y hace nueve tuve un ictus bastante grave que me dejó paralizado medio cuerpo. Después tuve un cáncer hace tres años, me operaron dos veces seguidas y parece que remitió. Pero este año me han quitado la mama porque ya se había reproducido y estoy en periodo de recuperación de esto. Nunca le he pedido cuentas a Dios de por qué a mí tanta enfermedad, de por qué a mí me toca tanto con esto. Lo tomo como algo que el Señor permite en mi vida para bien. C.S. Lewis decía que Dios nos susurra a través de la naturaleza, que nos habla en nuestra conciencia, pero que nos grita a través del sufrimiento. Y es curioso que a veces necesitamos un grito para romper nuestra sordera y para entrar en un diálogo que habíamos interrumpido, pues, por los retos de nuestra vida. Yo decía, en lo mejor de mis días me tengo que ir. He sido destinado a las puertas del abismo por el resto de mis años. Yo decía, ya no contemplaré al Señor en la tierra de los vivientes. No veré más a los hombres entre los habitantes del mundo. Arrancan mi morada y me la arrebatan, como una carpa de pastores. Como un tejedor yo enrollaba mi vida, pero él me corta de la trama. ¿Qué pasa si te lo tomas deshó? ¿Cómo estás? Muy nerviosa. No he pegado de ojo en toda la noche. Ay, pobre. Inés, ya podéis pasar sentados si queréis lo siento muchísimo Inés pero tengo muy malas noticias mira, las pruebas que te hemos hecho muestran claramente que tienes un cáncer muy grave ha comenzado en el colon pero se ha extendido rápidamente por los dos pulmones y el hígado me temo que todo el proceso está ya muy avanzado y no vamos a poder hacer gran cosa ¿qué quiere decir? bueno no podemos operar los tratamientos de quimio y radioterapia que podemos aplicar en ningún caso van a ser curativos lo siento muchísimo, créeme pero en estos casos solo cabe esperar que todo siga su curso hasta el final que en tu caso, Inés podría llegar muy pronto ¿cuánto tiempo? es difícil precisar depende de cómo evolucione pero quizá entre tres y seis meses mira, Inés vamos a darte un tratamiento para paliar los síntomas y mejorar un poco la calidad del tiempo que te quede Inés déjame cariño ¡vamos hermanita! ¡vamos hermanita! ¡alégrese la tierra inundada por la nueva luz vamos cariño ven tienes que levantarte llevas encerrada aquí tres días ¿por qué no te largas si me dejas morir en paz? sí, sí te voy a dejar en paz pero no vas a morirte ahora mismo ¿verdad? Dios nos regala un poco más de tiempo hay que aprovecharlo y no no pienso dejarte ¡vamos! te vienes a mi casa conmigo ahí estaremos mejor en el campo y así podré cuidar de ti lo ha arreglado el pago con tu médico puedes seguir allí el tratamiento ellos pasaron a verte cada semana ah, no, no yo tengo que ir al trabajo tengo un montón de cosas que hacer no te preocupes por eso ya estás de baja un tal Daniel se ocupará de todo ¿qué? llamó tu compañera Marta y tuve que contárselo luego ha llamado tu jefe para interesarse por ti te mandan todos un montón de besos y de abrazos vamos venga arriba nuestro sufrimiento es también un lugar en el que está aconteciendo nuestra propia salvación nuestra propia purificación por eso es tan importante que esta mujer de repente caiga del guindo se desaliene en un instante cuando alguien le dice te quedan cuatro días ¿no? eso es vital es así como deberíamos de vivir todos sabiendo que nos quedan cuatro días porque nadie tiene bajo control nada de alguna manera nos puede pasar a todos no lo del cáncer desde un accidente o cualquier situación nos puede poner en la tesitura de que nuestra vida como la habíamos proyectado queda embargada por un instante ¿no? un instante que nos anuncia quiénes somos finitos precarios pobres necesitados ¿quieres tomar algo? no ¿un poco de fruta? no ¿algo de leche entonces? seguro que quieres algo no quiero nada solo quiero que me devuelvan mi vida pero cariño debes tomar algo no me digas lo que debo y lo que no debo hacer llevo toda mi vida haciendo lo que debía y mírame ¿por qué esto ahora? ¿qué he hecho mal? ¿cuál es mi pecado? no lo entiendo mira mis manos soy una mujer joven quería viajar quería disfrutar de la vida tenía planes quería casarme quería tener hijos me he esforzado muchísimo en llegar a tener todo lo que he hecho y me esperaba toda una vida por delante ¿por qué me la quitan ahora? nadie me ha preparado para esto pero cariño no se trata de lo que has hecho o de si esto es justo o no todos vamos a morir antes de que Eva tuviera el accidente yo vivía en un sueño todo era perfecto nos íbamos a casar teníamos un montón teníamos un montón de planes no sé pensaba que nada malo nos podía suceder si me hubieran dicho que se iba a morir no les habría creído no, eso solo pasa a otros a mí no me puede pasar algo así pero cuando pasó pero cuando pasó era inútil decir que no ojalá hubiera tenido tres meses para prepararme o tres días o tres minutos solo Dios sabe por qué fue así tan inesperado diez años han pasado ya apenas la recuerdo supongo que estaba tan en sí misma a la que no me di cuenta de lo que sufrías lo siento mucho no, no tienes que disculparte eres una cría bueno ¿y qué pasa con papá? ¿vas a contárselo? no ay, hazlo tú por favor es que no quiero hablar con él además no creo que le importe claro que le importas eres muy dura con él ni siquiera ahora vas a perdonarle estoy cansada el sufrimiento es un escándalo porque en nosotros existe una llamada a la felicidad y hay una aparente contradicción entre sufrimiento y felicidad y sin embargo la verdadera felicidad es la que abraza también el sufrimiento el problema del mundo de hoy por el que tiene este pánico a la muerte es porque no hay un proyecto de amor vivimos en un mundo narcisista egocéntrico entonces el que yo muera o el que yo encuentre el límite y ya no haya nada más que una descomposición y que me coman los gusanos y que no tenga sentido nada más es lo que hace que el hombre sienta este vértigo existencial que le haga sentir miedo ¿por qué nuestra sociedad no nos ha preparado para este momento? vivimos de espaldas a la realidad vivimos en una ficción en un culto a la juventud sin mostrar la realidad de cuál es el destino del hombre y lo que sucede cuando yo siento pánico ante la muerte es que no hay proyecto se acabó entonces eso me hace sentir vértigo de la finitud con la que no quiero vivir que no quiero asumir porque en el fondo lo que quiero es perpetuarme perpetuarme en el reconocimiento de los demás en el amor de los demás esta es la diferencia radical que supone la esperanza en el sentido cristiano de hacerse uno con Cristo de que la muerte es una llamada a la plenitud a la realización definitiva a volver al ser que nos dio el ser si eso no existe si eso no está en el horizonte evidentemente lo que tenemos a nuestro alrededor es una especie de abismo que nos hace sentir que nos tiemblan las piernas que la vida se nos escapa y que ante esto no tenemos nada que hacer y esa impotencia es la que hace el primer momento del llanto de rabia de resistencia etcétera que tiene el hombre arrogante cuando se tiene que enfrentar a quien no tiene control sobre lo que él pensaba que lo tenía que era su salud el dolor el sufrimiento en definitiva la muerte yo veía al resto de una forma y yo me veía de otra y quería ser como ellos normal y sin embargo veía que algo no funcionaba como tenía que funcionar que estaba mucho tiempo en un hospital entonces a mí eso me no me enfadaba pero sí me frustraba sentía que que era una injusticia que joe que yo nunca había sido una chica tampoco mala que no me lo merecía que yo me merecía pues poder cumplir pues mi sueño estudiar salir con mis amigos y sin embargo estaba siendo algo todo contrario a mis planes hombre la muerte a ver la muerte es algo que no has experimentado nunca y por tanto no lo conoces y da da un cierto temor es un respeto porque dices cómo será para pasar a la vida eterna cómo será y qué tendré que pasar y qué tentaciones tendré de cara a la muerte y eso sí que me da un poco de miedo en el sentido de que es desconocido pero miedo a que esta enfermedad me mate o la otra no este momento de la prueba se puede traducir en muchas tentaciones tentaciones de decir mira a los demás mira cómo han disfrutado de la vida tú no has podido hacer esto ha sido injusto en este momento es el momento en el que cada uno de nosotros está llamado a ponerse delante de Dios en el tú a tú y ser capaz de llorar ante él amo al Señor porque escucha mi voz suplicante inclina hacia mí su oído el día en que lo invoco me envolvía en redes de muerte me alcanzaron los lazos del infierno me rodeaba tristeza y angustia invoqué el nombre del Señor te ruego Señor sálvame retorna alma mía a tu reposo porque el Señor fue bueno contigo Él te ha salvado de la muerte Inés vale, vale, vale tranquila cariño tranquila, respira 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 vale, ya estoy aquí contigo vale gracias gracias por venir de nada el miércoles pasaremos a verla cualquier cosa nos llamas vale, gracias hasta luego adiós Rafa Rafa voy y procurad que los que hagan de bufones no digan más de lo que pone el texto pues algunos de ellos dan risotadas anda, mira es Javier mi amigo del instituto ¿te acuerdas? te caía muy bien pero ¿cómo es que ha venido? le has invitado tú no, a veces viene a verme Inés mira quién ha venido hola Inés no lo recordabas así claro que no me recordaba así yo a ella tampoco hace por lo menos 15 o 20 años que nos vimos por última vez era una niña hace mucho tiempo de eso sí así que ahora eres cura bueno, yo os dejo charlando que voy a preparar algo de café muy bien sí, hace ya 7 años ahora me ocupo de las parroquias de varios pueblos de por aquí y también atiendo la parroquia donde va tu hermano Rafa me ha contado lo tuyo y creo que así que esta visita no es casual, ¿verdad? bueno vengo a visitarle a menudo pero no no lo es Rafa me pidió que viniera por si podía ayudarte tu hermano te quiere muchísimo lo sé y te agradezco mucho que hayas venido pero estás perdiendo tu tiempo nadie puede ayudarme bueno Lázaro había muerto y sin embargo Jesús le ayudó nunca pierdo la esperanza además visitar al que sufre no es perder el tiempo entonces puedes curarme el cáncer y devolverme la vida porque lo demás no me interesa mira solo Dios puede hacer eso pero si tú quieres yo en su nombre puedo darte el perdón de tus pecados y la unción de enfermos eso seguro que te va a ayudar mucho aunque quizá no como tú esperas estoy agotada voy a descansar un poco si no te importa sí claro como quieras yo rezaré por ti si cambias de opinión díselo a Rafa puedo venir cuando quieras es clave superar ciertos tabúes que suponen que la presencia de un sacerdote en el momento de la enfermedad parece que es un pájaro de mal agüero que está anunciando la próxima muerte de alguien la visita de un sacerdote en ese momento es la consolación de Jesucristo que nos da una palabra de esperanza una palabra en la que él está cumpliendo su promesa yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida el relato es fantástico porque cuando irrumpe el sacerdote y irrumpe el hermano lo primero que sucede de esta narrativa comunitaria es que te enfrentan con la verdad no te dan vanos consuelos no te dicen palabras interesantes que puedan ser de autoayuda como se utiliza ahora desde la psicología o desde la filosofía sino que te enfrentan directamente con la verdad te mueres pero estamos aquí y como se enfrenta uno en este combate mortal desde esta narrativa comunitaria desde la iglesia que se hace presente en el presbítero y en el hermano que le canta salmos afrontándolo desde esta narrativa bíblica porque los salmos son el combate cotidiano contra la muerte contra los enemigos y el enemigo por excelencia es la muerte intentar evitar la muerte y creerse eterno y creer que esto es lo que es y ya te hace perderte muchas cosas que te hace fijarte en las cosas de aquí no en las del cielo o por lo menos a mí me hizo enfocarme en cosas que de verdad no valían la pena en cosas muy mundanas en cosas que no son que no son de Dios que gran obra de misericordia y de amor es la del acompañamiento de un ser querido de un conocido nuestro que está en este momento de prueba porque la enfermedad puede generar un cierto aturdimiento una falta de una conciencia suficientemente lúcida para pedir los sacramentos para pedir la cercanía de un sacerdote para saber orar en ese momento que sepamos invitar a alguien que pueda en la intimidad ayudar a nuestro familiar enfermo al encuentro con Cristo es algo clave en ese acompañamiento en esa gran obra de misericordia que es ayudar a los enfermos muchas veces que yo me he encontrado mal que yo no le he visto sentido a esto y que no quería nada que tuviera que ver con Dios y ha sido el otro el que me ha ayudado el que me ha empujado ya fuera un amigo ya fuera mi madre que al final en esos momentos de crisis de fe me han levantado me han ayudado a seguir el Señor me pone también en la enfermedad alguien que me apoya que me ayuda y estamos constantemente juntos siempre lo necesito y esto también es un regalo que me hace el Señor donde más he visto yo a Dios es en mis padres tiene que ser insufrible ver a una hija en una cama de hospital muy grave tiene que ser una sensación de dolor que no me quiero ni imaginar entonces verles tan unidos tan esperanzados y confiando ciegamente en lo que pudiera pasar me ha hecho ver que eso tampoco es algo natural es que les viene la fuerza de Dios esto no es el fruto de una moral de una voluntad de una renuncia de una exigencia sacrificial por una especie de convicción profunda es el resultado de una cadena de vasos comunicantes yo he recibido la vida siéndome donada y como los vasos comunicantes llenas al que está al lado para que se llene la suya donándote tú desbordándote del agua que has recibido eso es la experiencia de una vida de iglesia la de los vasos comunicantes se da a Cristo el que recibe a Cristo se dona al otro el otro al otro el otro al otro y el otro devuelve a Cristo la gratuidad el agradecimiento suele ser frecuente escuchar en los enfermos en nuestros días algunas reflexiones del estilo de a mí no me gustaría dar guerra dar problemas sin embargo creo que nos equivocamos en ese tipo de reflexiones porque nuestro destino el destino de un enfermo también es una llamada es una llamada de Dios a la conversión al resto de la familia a que no vivamos en la frivolidad de únicamente pensar en nosotros mismos resulta que el enfermo ha supuesto la conversión de todos los que estaban a su alrededor si tú te quitas digamos el muerto de encima ahí el el refranero es tremendo si tú te quitas al muerto de encima te pierdes la gratuidad la caridad el aprendizaje de un amor gratuito la donación todo se convierte en algo distinto que deshace hasta llego tarde en un par de horas estaré de vuelta ¿vale? ¿estarás bien? ¿puedo llamar a Ester la vecina para que te acompañe? no, no hace falta que llames a nadie tú no te preocupes además no me voy a mover de aquí bueno, pero si te encuentras peor o lo que sea me llamas inmediatamente ¿vale? vete adiós no, no, no no, no, no no, no, no no, no, no y luego es cuando ella llora debajo del salfe sí, sí tengo esa zona vale dame un segundo te voy a hacer una llamada perdón vamos Inés ¿dónde estás? ¿dónde estás? Inés 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 Inés, cariño, ¿estás bien? ¿Qué haces aquí? ¿Qué te pasa? Estás helada. Tengo mucho miedo. No quiero morir. No quiero morir. No tengas miedo, cariño, ¿no? El Señor está contigo, aquí, ahora. ¿No ves que me han enviado a buscarte? ¿Qué? Abrazarte y decirte que te quiere muchísimo, que no estás sola. Ya está, ya está, ya está. Vamos, vamos a casa. Es este momento en el que Inés expresa la verdad de su interior, tengo miedo, con toda su crudeza, con toda la transparencia, cuando puede recibir la palabra de Jesús, yo estoy contigo, no temas, no te dejaré solo. A la veracidad, a la sinceridad del corazón, responde el Jesús, que es compañero de camino y que nos dice, yo estaré contigo hasta el final de tus días. El morir se nos presenta como la verdad suprema, la que nos hace entrar en la verdad de un yo finito, ¿no? Y de abrirnos a la posibilidad de haber sido convocados a una existencia mayor que este segmento temporal en el que vivimos desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Quien teme sufrir, en el fondo, sufre de temor, y es ese temor, es ese miedo al sufrimiento, a la cruz, no reconocida, a la que no se le ha encontrado un sentido, el que nos lleva a tomar la puerta cobarde de la huida. El suicidio, la eutanasia, no es otra cosa sino la huida, es bajarse de la cruz, descender de la cruz, en vez de permanecer fiel en ella, buscando el sentido último de nuestra existencia a la luz de la cruz, que termina por volverse gloriosa, luminosa, para aquellos que la abrazan. Lo que nos muestra este relato es que la vida es muy seria, y hasta el último segundo, antes de cerrar los ojos, nuestra experiencia es un combate, un diálogo permanente con Dios. Por lo tanto, siempre hay esperanza de que en ese diálogo con Dios yo me rinda, apague mi yo, mi prepotencia, mi orgullo, mi soberbia, que es el fundamento del pecado original, y diga, estás aquí. Toma. Ha llamado otra vez papá, quiere venir a verte, le he dado largas pero insiste. Bueno, no hace falta que pongas excusas, dile simplemente que no quiero verle. No pienso decirle eso, de verdad te vas a morir sin perdonarle. Lo siento, es verdad, no estoy en tu situación y no sé cómo te sientes exactamente, pero sí sé que yo no soy mejor que él, y me parece que tú tampoco. Tú y yo éramos unos críos cuando mamá murió, y él tuvo que hacerse cargo de eso, debió de ser muy duro. Es posible que sea un desastre de padre, pero se merece otra oportunidad, ¿no crees? Escúchame, hermanita, ese rencor que llevas guardado ahí dentro es el que te llena de miedo, y te está robando la esperanza en algo mejor que este mundo en donde la gente se muere. Hay algo más importante en ese relato que la muerte física, y es lo que le recuerda a la iglesia. Si no te reconcilias con tu padre, es justo esto lo que te está impidiendo descansar en el acontecimiento que te ha sobrevenido, porque no te puedes ir de aquí sin reconciliarte con la historia. Al fin y al cabo los rencores nos tienen atrapados a nuestra vida anterior, y cuando nosotros tenemos la gracia del perdón, la gracia de iniciar una vida nueva, es cuando podemos mirar al futuro sin miedo y abrirnos al don de Cristo. Oye, Inés, lo siento, de verdad. No, 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 no te preocupes si tienes razón. He estado pensando y quiero que llames a Javier. De verdad. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga libera. Oremos al Señor por nuestra hermana Inés, enferma, y por todos los que la cuida esta enferma, a quien en tu nombre vamos a imponer las manos. Mitiga, Señor, los dolores de esta hija tuya, a quien ahora, llenos de fe, vamos a ungir con el óleo santo. Haz que se sienta confortada en su enfermedad y aliviada en sus sufrimientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por esta santa opción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Amén. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados. El Cuerpo de Cristo. El Cuerpo de Cristo. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, te suplicamos con fe viva que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que nuestra hermana acaba de recibir, le conceda la salud corporal y la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Papá, soy Inés. para la salud corporal y el Espíritu Santo. Amén. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Javier me dijo que Rafael significa medicina de Dios No sé qué habría hecho sin ti Eres como un ángel para mí Gracias ¿Qué dices? Shhh, mira Porque el Señor fue bueno contigo Él me ha salvado de la muerte Ha preservado tus pies De la caída Él me ha salvado de la muerte Ha preservado tus pies De la caída Yo he recibido la unción de enfermos dos veces Una fue en la parroquia y me llevo mi madre Y la otra estaba tan floja Que vinieron a casa La recibí en casa Y me dio mucha paz Me dio fuerzas para seguir adelante Y sobre todo me dio ganas De seguir viviendo mi vida de fe Es el sacramento En el que en primer lugar Oramos por la salud del enfermo Dios puede curar Una curación que puede ser plena y absoluta O puede ser parcial Pero Dios muchas veces en este sacramento Da la sanación de la enfermedad Pero hay algo todavía más definitivo Asociar nuestra cruz a la cruz de Cristo Para que nuestra cruz sea también redentora Como fue la cruz de Cristo En tercer lugar Es también un sacramento Que nos puede dar el perdón de los pecados Si no habíamos podido tener la oportunidad De confesarnos adecuadamente Es pues el sacramento que nos prepara Para el encuentro definitivo Que prepara nuestra alma Para ese gran tránsito La unción con el óleo de los catecúmenos Y la imposición de las manos Son los dos signos Con los que se celebran El sacramento de la unción de enfermos Es fundamental Esta preparatio mortis Que tenía antes nuestra cultura La gente durante meses Se preparaba para morir Se recibía como un don Aquello que ha llegado Que es la llamada de Dios A entrar en su seno Del que salí Entonces Toda esa preparatio mortis Era una unción Era como los gladiadores Que se untaban Se ungían Para hacerse fuertes O resbaladizos Frente al enemigo ¿No? Esta preparatio Que poniéndote en la verdad Te hace revestirte De las armas de la fe De la luz ¿No? Que son la palabra de Dios La vida de la iglesia El sacramento Que te envuelven Y te arropan Para enfrentarte a la muerte Con mucha frecuencia El sacramento de la unción De enfermos Es precedido Conviene que así lo sea Por el sacramento Del perdón de los pecados Y también Después es acompañado Con el viático Y el viático No es otra cosa Que recibir El cuerpo de Cristo Para que nos ayude En ese tránsito De esta vida A la vida eterna Conviene subrayar Que el sacramento De la unción De enfermos Puede Incluso Debe de ser celebrado No únicamente En el momento Último de la vida Sino que puede ser Celebrado Ante la proximidad De una operación De cierta gravedad Incluso Por el peso De los años Mi experiencia Con el sacramento De unción De enfermos Lo he recibido Varias veces Y yo siempre Lo recibo Como una gracia ¿No? Como algo Que me ayuda Que me prepara Que me santifica Que me ayuda A llevar la enfermedad La esperanza Está garantizada Por un testimonio Que es la resurrección De Cristo Los que se mueren En la fe Consideran que la muerte Es el dies natalis El día En que empiezan a nacer Porque alguien Nos ha dicho Que no es el final Que detrás Está el sepulcro vacío Cristo está diciendo No temáis Hay un lugar Para vosotros Después de muertos ¿Cómo nos vamos A resignar A la vida eterna? No nos resignamos A ella Es que la esperamos Es que somos conscientes De que nuestra felicidad Plena está en ella El cristiano Nunca muere solo Siempre está acompañado De cánticos de alegría Y de cánticos de alabanza Porque están preñados De esperanza Que es lo que le anuncia Al cura Cuando le da La unción de enfermos Un sacramento Que le ayuda A combatir La debilidad De la tentación De anticipar la muerte O de rebelarse Contra ella Dulcifica su corazón A través de este camino Intermedio Que es resolver Esa muerte existencial En la que vivía Y la introduce En un nuevo ámbito En el nuevo ámbito Del ser arropada Por la vida de la iglesia Esa transición Es genial En el relato Porque nos ayuda A comprender Que no nos morimos solos Que no podemos vivir solos Que no somos francotiradores De la vida Que eso es lo que hace El hombre sin Dios No, no, no Estoy piando como una golondrina Gimo como una paloma Mis ojos se consumen De mirar a lo alto Me oprimen, señor Sé tú mi fiador Tú me restablecerás Y me harás revivir Mi amargura Se cambió en bienestar Tú has preservado Mi vida De la fosa Del aniquilamiento Porque has arrojado Detrás de tus espaldas Todos mis pecados Es precioso, ¿verdad? Sí, sí que lo es Me pregunto cómo será Cuando se acabe No lo sé No lo sé Aún no hemos llegado Pero seguro Que estar con el Señor Será una maravilla Y no habrá ya muerte Ni habrá llanto Ni gritos Ni fatigas Porque el mundo viejo Habrá pasado Nunca dudas Dudar Sí De mí Temo rendirme Antes del final Pero ya he visto Que Dios es fiel Y tiene poder Lo he visto en mi vida Y también contigo En este tiempo Porque estabas muerta Y has vuelto a la vida ¿Verdad? Así que sí Sé que él cumplirá su palabra No tengas miedo No, ya no tengo miedo Siento separarme de ti Y de papá Ahora que todo se ha arreglado Y de este lugar Y de tanta gente Quería hacer tantas cosas Pero sé que este es mi momento Y veo que Dios Me ha dado otra oportunidad Y estoy agradecida El agradecimiento que se ve al final Que experimenta La propia Inés La propia palabra Es la que nos lo dice todo Agradecimiento Viene de Gracia Gratis ¿No? Es que significa Que algo ha recibido Y por eso Lo devuelve ¿Y qué es lo que ha recibido? Que de repente Se ha vuelto sabia Una mujer enfocada En la alienación En el trabajo En el éxito En la soledad De repente Todas las cosas Son resumidas en Cristo Entra en paz Con su historia Y ese es el mayor don Que haya podido recibir Eso es la gracia de Dios La gracia actuante Que dice Mira Para que seas feliz Para que entregues tu vida Para que puedas venir Al seno A la matriz Al útero Del que saliste Que es lo que nosotros llamamos Cielo, paraíso Vida eterna ¿No? Cuando terminas Y reconcilias Todas las cosas Que estaban heridas Por el pecado original El orgullo O la soberbia Y todo eso queda Solucionado Armónicamente Tu corazón Se vuelve agradecido Ya me puedo Morir tranquila Y en paz Yo estoy agradecida A Dios De todo lo que me da De todo lo que ha hecho En mi vida Sé que hay muchas cosas Que son graves En mi enfermedad Y en cambio Lo vivo con paz Y vivo cada día Porque sé que el Señor Está ahí Que el Señor No abandona en la vejez Que el Señor No te deja Cuando eres mayor Cuando estás ya Tu cuerpo Se debilita Y todas tus facultades Están mucho más limitadas Y que nada Nada me sucede Que no sea para bien Eso lo tengo muy claro Yo es que el futuro No me lo planteo mucho A raíz de De haberme visto tan malita Me gusta Ver el día a día El que me dé para hoy Que me regala Dios hoy En esos momentos En los que Se podría enfocar Como miseria Como tristeza Como enfermedad Me ha regalado vida Me ha regalado Gente Que me ha acompañado En el hospital Que estaba muy malita Y me ha regalado Su experiencia Y un montón de De cosas Que no cambiaría por nada Ya no solo me ha acercado A él Sino que me ha hecho Estar agradecida De todo lo que me ha regalado A través de mi enfermedad Que me ha hecho ver Que me ha hecho experimentar Y que Que he podido vivir Gracias a Pues no solo a tener la enfermedad Sino a vivirla con él No solo a tener la enfermedad No solo a tener la enfermedad compatible con él No solo a tener la enfermedad Y que no shame No solo a tener la enfermedad CC por Antarctica Films Argentina